Más de 500 legisladores del Partido Acción Nacional, del PRI, del PRD, Movimiento Ciudadano e Independientes, que pertenecen a 16 legisladuras federales, entre estos Jesús Polmó, Alicia Ricalde Magaña, Irene Blanco Becerra, Mercedes Hernández Rojas y Víctor Manuel Alcérrica Sánchez por el Estado de Quintana Roo, firmaron un exhorto público para pedir, entre otros puntos, que los poderes del Estado mexicano, como otros órganos autónomos, asuman su verdadero rol en la democracia plena ejerciendo su autonomía, exhortaron a que los partidos y ciudadanía se comprometan a desarrollar una agenda política que responda de mejor manera a los grandes desafíos que la pobreza, la corrupción y la violencia representan para nuestro país, que los partidos candidatos y candidatas a diputados, al proponerse y ser mayoría en la Cámara de Diputados, garanticen equilibrios entre los poderes públicos, razonalidad en el presupuesto y prioricen el gasto en salud, educación, seguridad pública, cultura y fomento económico, proponiéndose una agenda legislativa al respecto para las próximas semanas. Asimismo, en su escrito publicado en medios de comunicación de circulación nacional, refirieron a que la necesidad de la coyuntura por la que transita el país debe procurar que la competencia partidista gire en torno a un fin común y no al debate sin puntos de encuentro, ya que nadie tiene la solución única para las complejidades que enfrenta el país, pues no se trata de colaboraciones entre afines, sino entre contendientes razonables, entre la búsqueda de coincidencias para el bien colectivo. Con imágenes de Abimael Monforte, informó para Notivision, Héctor Belló.